Más de 20.000 habitantes de los departamentos Río Primero y San Justo accederán al agua potable gracias a la habilitación del acueducto de Balnearia. El gobernador Juan Esteretti inauguró esta obra de abastecimiento y distribución de agua que va desde La Para hasta Altos de Chipión, incluyendo a las localidades de Marul, Balnearia y Miramar. Su realización se enmarca en el Plan Estratégico de Acueductos Troncales que desarrolla el Gobierno de Córdoba para mejorar la calidad de vida de los habitantes en cada rincón de la provincia. Además, en Balnearia, el gobernador Esteretti también inauguró el Polideportivo Social Número 78 en la provincia y entregó nuevas unidades de vivienda semilla para familias de la localidad. Gobierno de la provincia de Córdoba.